...debatir, analizar y difundir los retos de las nueve provincias... ...que conforman nuestra comunidad... ...este es el objetivo del Congreso Somos Castilla y León... ...que organiza la publicación que el diario El Mundo... ...tiene en nuestra comunidad desde hace 25 años... ...el encuentro ha reunido a empresarios, financieros... ...directivos, rectores, expertos en investigación y periodistas... ...y ha sido inaugurado por el vicepresidente y consejero... ...de la Presidencia de la Junta... ...José Antonio de Santiago Juárez... ...ha remarcado las fortalezas propias de Castilla y León... ...y ha insistido en que es fundamental tenerlas en cuenta... ...para desarrollar propuestas que contribuyan al desarrollo de nuestra comunidad. Nuestra industria agroalimentaria... ...que es el 6,2% del PIB... ...que es la tercera más potente de nuestra nación... ...llegamos a un 10% del PIB de Castilla y León... ...en este sector... ...contamos, para que se haga una idea... ...con cuatro cooperativas agrarias... ...entre las 10 con mayor facturación en España. Fabricamos uno de cada cuatro quesos que se elaboran en nuestro país. Superamos el 20% de cuota en el mercado nacional de vinos con denominación de origen. Es decir, esto parece... ...no nos puede extrañar, ¿no? Insisto, esto es concordante, es coherente con nuestro territorio... ...con nuestras peculiaridades, ¿no? De Santiago Juárez también ha insistido en otros aspectos impactantes... ...si tenemos en cuenta la estructura sociodemográfica de Castilla y León... ...que no hay que olvidar a la hora de abordar su horizonte inmediato y futuro. Empieza a resultar más chocante que Castilla y León sea también un territorio capaz... ...de tener tres de sus nueve provincias, tres de nueve, un tercio... ...entre las diez de España con menor tasa de paro. Eso ya choca un poco. Y lo mismo pasa cuando analizamos que somos capaces de liderar... ...la evolución del índice de producción industrial, el 5,5 frente al 1,9 de media en 2016, media de España. El liderazgo de Castilla y León en la atención a la dependencia... ...o los datos de educación del último informe PISA, que nos sitúan en la séptima posición del mundo... ...también han sido destacados por el vicepresidente en un congreso que se desarrolla... ...en torno a cuatro mesas redondas, los retos, las oportunidades, el emprendimiento... ...y la vanguardia de nuestra comunidad. ...pero para... ...pero para... ...para... ...parecer ... ... Gracias por ver el video